La experiencia de verte a vos La experiencia... ¡Mamá! Just kill the man Se viene el día del piano, ¿viste cómo sale, Malé? La, deja de hacer el papelón, ¿eh? Te debemos conocer a Martín, que es un capo del piano A ver, che ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Bienvenidas! ¡A ti! ¡El permiso! Estamos en la casa de Martín, estamos en plena clase, así que... Bueno, ¿qué estudiaste? Un poco de todo, Lucas Bueno, entonces, repasemos algunas... ¡Vale! ¡Qué bien! ¿Qué sentí en este momento? ¡Ay, vamos! Una emoción válvula Bueno, acá la música la trajeron ellos Ajá Mi otro hijo Él solo empezó con el tema de que quiero aprender piano, piano, piano Y bueno, sí, se reenganchó y le encanta Hasta los mismos vecinos, dicen, cuando él se pone a tocar Dicen, nos sentamos ahí en el patio a escuchar a Martín Y dice, tocando el piano ¿Cómo te nació la música? Lo que nació fue gracias a mi hermano Que él tocaba en orquesta Entonces, escuché esa música y me llamó muchísimo la atención Escuchar música de piano alivia el estrés, la fatiga y baja la ansiedad ¿Y qué te da Martín a vos el piano? Bueno, emoción, alegría Lo disfruto muchísimo al piano, con amigos, en familia Expresando mis técnicas hacia los otros Che, ¿y el profe tiene paciencia? Sí, mucha Es paciente, alegre, es todo el profe, lo mejor Me llena de orgullo, para mí es una gran felicidad Y bueno, nos llevamos muy bien con Martín ¿Se animan a dar un abrazo? Por supuesto ¡Esto! ¿Cuál es tu técnica para enseñar piano? Ver cada alumno el caso particular y el trabajo de seguirlos Tratar de darme cuenta de las emociones que va teniendo Él aprende muchas canciones solo Yo le voy ayudando ¿Estudiaste las escalas? Las escalas, un poco ¡Eso! Esa es la escala La música de piano logra efectos positivos en la recuperación de lesiones cerebrales Es cierto Mi sueño es tocar en el recital Así con muchos expectantes Y eso Acción ¿Qué dije? O sea, pensé que estoy un poquito achecante Bueno, Lady Gaga paró un poco con la pose Próximo micro de diversidad Ayuda a las embarazadas a bajar la escalera Se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, 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 oh! Bien ahí Bueno, Lady Gaga paró un poco con la pose ¡Gracias! Revisión de las escaleras Gracias La escena